Se viene Aguirre que encara por la derecha, va a tirar el centro pasado, el arquero le erra, ay no pudo Pablo Pérez, que lástima, que lástima hacia atrás Pablo ahora, esforza nuevamente Pablo, Pablo Pérez que le echa al área a la peina, queda bollando Gómez, 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 Gómez Gómez, Gómez, Gómez 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 De Neubels De Neubels lo hizo Gómez De Neubels que tiene un Dios Que tiene un santo aparte esta noche con un gol a puro rebote a puro flipper casi sin merecerlo de un modo cuasi inexplicable se metió Gómez entre todos como una hormiga en un jardín definió de zurda y sobre la hora a los 38 minutos dice que Neubels le gana el santo de Brasil por 1 a 0